La perrita se encuentra recargada en una pequeña barda. Con los ojos cerrados y permanece casi inmóvil, dejando que sus cachorros se alimenten con lo último que le queda de energías. Es evidente que la perrita tiene desnutrición, pues está casi en los huesos, aunque sus cachorros se ven saludables. La perrita se encuentra recargada en una pequeña barda. En caso de que se llegue a saber el origen del video. Aquí te dejamos las duras imágenes. Según Radio Fórula, en México, el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, en su último censo, reportó que hay más de 18 millones de perros, de los que solo 5,4 millones tienen hogar y el resto viven en la calle, la mayoría porque fueron abandonados por sus dueños. ¿Has visto un caso similar? Con información de Facebook y Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.